Pasteles Capi Presenta Comenzando con la información, en estos días Alejandro Armenta ha tenido diferentes juntas con diferentes grupos de personas, una de ellas fue este martes 12 de marzo del presente año, en un encuentro por invitación de empresarios del sector inmobiliario y turístico principalmente, en donde el maestro Alejandro Armenta se reunió con representantes del sector en un esfuerzo para fortalecer el desarrollo económico de Puebla. Ante los empresarios destacó la visión de Puebla como la capital de la electromovilidad y Armenta planteó el desafío de convertir al Estado en un referente de la producción de celdas solares, destacando la importancia de desarrollar tecnología local y distribuir la riqueza de manera equitativa. Armenta expresó su compromiso con la inclusividad y el impulso de las micro, pequeñas y medianas empresas. En conclusión, la reunión refleja un compromiso de Alejandro Armenta con el impulso económico de Puebla. Así que vamos a ver un pequeño video con el mensaje de este candidato a gobernador del Estado. Tenemos todo. Ya está aquí el Politécnico Nacional y eso, el Politécnico Nacional viene a Puebla a apoyar a los micro, pequeños, medianos empresarios. Con estudios de agua, con estudios de la tierra, para el sector agropecuario, con investigación para todas las cadenas y todos los rubros del sector industrial de nuestro Estado. A eso viene el Politécnico Nacional, las universidades. Tenemos un centro de capacitación de alto nivel para empleados que se van a trabajar a la Volkswagen, se van a trabajar a Audi. Pero lo que yo les digo, esos hombres y mujeres que son capacitados en el CERAM deben, que llegan a un nivel, a un primer nivel de capacitación técnica y que se van a las empresas extranjeras, deben de estar en las empresas poblanas. ¿Por qué ese capital humano que capacitamos para que esté en primer nivel en el desarrollo de las empresas extranjeras? ¿Por qué no impulsa a las empresas que están haciendo desarrollo en la medicina o que están haciendo desarrollo en la industria? ¿Por qué no desarrollamos la producción de paneles solares en Puebla? ¡Claro que podemos! Es más fácil, por la corrupción, por el moche, es más fácil que el gobernante se coluda con el socio, importe los paneles solares, se traiga un barco y les reparta los paneles solares a las escuelas. Es más complejo desarrollar tecnología en tu estado. Los gobiernos inclusivos desarrollan tecnología para la electromovilidad, bicicletas eléctricas, motocicletas, autos, paneles solares. Esa parte es la que necesitamos desarrollar. Entonces, el modelo inclusivo de desarrollo es para empresas y es para gobiernos. Los gobiernos inclusivos generan distribución de la riqueza. Distribución de la riqueza no es quitarle a los ricos para darles a los pobres, no es Robin Hood, no es esa la idea. No, es que tengan todos oportunidades. Por eso el primero de enero, en mi pre-campaña lo que hice fue subir a la Malintzi. Porque es un mensaje, que nadie se quede abajo, que todos lleguemos a la cima. Puebla es un estado gigante, gigante, amigas, amigos, emprendedores. Y nosotros que vivimos acá, vivimos de tener esa referencia. Tenemos la Malintzi, tenemos la Sierra Negra, tenemos el Citlaltépeto, Pico de Puebla, tenemos el Ixtapopo y no tenemos un ecoparque. En próximos días les estaremos trayendo más información sobre el precandidato al gobernador de nuestro estado. Y siguiendo con la información, dentro de nuestro municipio, como sabemos hay múltiples lugares donde se realiza la celebración de esta Semana Santa de la Pasión de Cristo. Entre estos lugares se encuentra el Monasterio de las Hermanas Clarisas, quienes ya han dado a conocer las actividades que se realizarán durante esta Semana Santa, que está a casi una semana de comenzar. Estas actividades comenzarán el Domingo de Ramos, en donde se tendrá misa y procesión a las 7 horas. Posteriormente, el Jovem Santo, a las 4 de la tarde, se realizará la misa de institución y lavatorio de pies. Seguido de este día, el Viernes Santo, se tendrá el Viacrucis, a las 12 de la tarde. Y posteriormente, a las 4 de la tarde, tendrá la celebración de la Pasión del Señor. Y a las 7 de la noche se celebrará la Corona Dolorosa. Para el fin de semana, las actividades estarán comenzando a las 7 de la noche del Sábado Santo, o Sábado de Gloria, con la solemne Vigila Pascual. Y el Domingo Santo, para terminar las actividades, se tendrá una celebración eucarística a las 7 de la mañana. Recordemos que todas estas actividades tendrán lugar en el Monasterio, en la calle 8 Norte, número 9, en la Colonia Centro de la Ciudad. Así que esperamos que muchas personas se animen a celebrar esta Semana Santa junto a las Hermanas Clarisas, quienes sin duda tienen una manera única de conmemorar la Pasión de Cristo. Este será uno de los lugares que estarán celebrando la Pasión de Cristo durante esa Semana Santa, así como muchos otros que ya hicimos de su conocimiento. Y siguiendo con la información, quienes también tendrán próximas actividades, será la Asociación Sinergia Comunitaria, quienes próximamente traerán a Atlixco un curso de náhuatl, que como sabemos, es una de las lenguas más habladas dentro de nuestro estado. Sin embargo, esta se está perdiendo, ya que cada vez son menos las personas que saben hablarla, entenderla o escribir este idioma. Por eso es importante su rescate mediante la enseñanza. Por eso es que para aquellos interesados, podrán inscribirse al curso de náhuatl que se impartirá dentro de la ciudad. Este curso tendrá una duración de 3 meses, siendo un total de 14 clases, y a él podrán inscribirse todas las personas interesadas. Asimismo, cabe destacar que este curso se impartirá de manera dividida, siendo que 7 de sus clases se impartirán de manera presencial y las otras 7 serán de manera virtual. Sin duda, esta es una gran oportunidad para aprender esta lengua, ya que el maestro encargado de este curso es Jesús Yowali López Javier, quien es el coordinador de la Academia de Lenguas Indígenas de la Universidad Autónoma de Chapingo, por lo que cuenta con gran experiencia en la enseñanza y en el idioma. Para todos los interesados, la cuota de inscripción para este curso será de $1,500 pesos por persona, y al inicio del curso será el próximo 7 de abril. Por lo que si está interesado en participar, puede mandar mensaje a la página de Maguil Sinergia Comunitaria en Facebook, donde le estarán dando más información sobre este importante curso. Sin duda, esta es una gran oportunidad si usted quiere aprender sobre el idioma que se hablaba antes en nuestra región, así que le invitamos a participar en este importante curso. Y antes de seguir con la información, vamos a un corte comercial, no sin antes recordarle que nos siga en nuestras redes sociales, donde nos encontrará como Hechos Atletico, así como puede mandar su reporte a nuestro número de teléfono. Visita nuestra página suapama.gov.mx y realiza tus trámites fácilmente. Elige iniciar sesión en Mi Suapama y accede con tu cuenta. Consulta tus adeudos, tus consumos y los pagos que has realizado. Haz tus pagos en línea y descarga tu estado de cuenta con un solo clic. Trabajando juntos para la transformación de Atlixco. Tu imprenta en Atlixco. Zona gráfica. Tenemos la mejor calidad de impresión en servicio en vinil, tela, impresión de lón urgente, playeras, gorras, tazas, bolsas, notas de venta, recetarios, volantes y publicidad para tu negocio. Nos encontramos en nuestras dos direcciones. Zona gráfica matriz, 3 poniente número 508, interior 1, antes cinema El Patio. Zona gráfica subcruzal sobre Boulevard Ferrocarriles, número 3918, frente a Gas 1. Contáctanos al 244-121-7621. ¡Ay caramba! Me están llamando. Zona gráfica. Zona gráfica. Zona gráfica. Zona gráfica. Zona gráfica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Somos una tienda 100% orgánica artesanal y de arte atlisquense. Nuestros productos están hechos a base de las plantas, raíces, flores y hierbas. Somos Petfriani y nuestro proceso artesanal no lleva ningún químico o esencia que dañe tu piel. Toda nuestra artesanía expuesta es pintada y elaborada con manos atlisquenses. Ven a visitarnos y llévate una parte de Atlixco en tu corazón. Búscanos en la calle 7 Sur, número 102, Colonia Centro o en el vivero Xalpatlarco, ubicado en la calle 20 Poniente, número 2501, Colonia Cabrera, en Atlixco, Puebla. Pasteles Capi está de fiesta. Pues cumplimos 40 años y para agradecer tu preferencia y celebrar al máximo, te invitamos a participar en nuestro sorteo por aniversario. En el cual puedes ganar pantallas, electrodomésticos y hasta motocicletas. ¡No te lo pierdas! Acuta a tu sucursal más cercana a partir de este mes hasta el 13 de septiembre. Compre un pastel mediano, grande o especial y gana un boleto participante. Entre más compres, más oportunidad de ganar tienes. Consulta más detalles en arroba capimx. Gracias por condenarlo con nosotros. Siguiendo con la información, queremos hacerle de su conocimiento que una asociación coral de nuestro municipio está lleno a concursar en todo el país. Esta es la Asociación de Pequeños y Jóvenes Cantores de Atlixco, quienes se presentarán en festivales en Nuevo León, Veracruz y Querétaro. Esto debido a la gran trayectoria artística y calidad coral de esta agrupación. Por eso, sus integrantes fueron invitados para presentarse en festivales y encuentros nacionales e internacionales de canto coral, como lo informó su directora, María Victoria Ramón Franco. Entre los lugares en los que se realizarán estos eventos se encuentran Apodaca y Monterrey, en Nuevo León, Jalapa, en Veracruz, y Santiago de Querétaro, en Querétaro. Estas actividades estarán siendo realizadas en diferentes fechas. La primera de ellas será del 14 al 17 de marzo, en las ciudades de Apodaca y Monterrey, en Nuevo León, para presentarse dentro del séptimo festival internacional de coros Voces por la Paz, alternando cantos con agrupaciones de Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Baja California, Chihuahua, Nayarit y otros estados. Posteriormente, del 21 al 24 de marzo, otro grupo de 11 jóvenes de entre 14 y 20 años acudirá al Festival Internacional de Coros Ecosia en la Nivel, que tendrá como sede la ciudad de Jalapa, Veracruz, en donde cantarán con voces de Tlaxcala, Nuevo León, Sinaloa y otros estados. Lugar en donde también se realizarán talleres de dirección coral. Finalmente, del 12 al 14 de abril, este mismo condigente que participará en Jalapa, Veracruz, se trasladará a Querétaro, para participar en el encuentro coral en este municipio, donde la organizadora es la maestra Ana Rosa Cárdenas, directora del Coro Infantil y Juvenil de Santiago de Querétaro. Con estas actividades, se brindarán grandes experiencias para los participantes de estos coros. Al mismo tiempo, se difunde un arte tan bello como lo es el canto coral, por lo que esperamos que estos jóvenes sigan demostrando que dentro de Atlixco existe mucho talento. A continuación, los dejamos con la invitación para su evento más cercano. A continuación, los dejamos con la invitación para su evento más cercano. A continuación, los dejamos con la invitación. Sin duda, es una gran noticia que estos jóvenes estén levantando el nombre de Atlixco en todo lo alto, así como enseñen el talento artístico que tienen todos ellos. Y para finalizar con la información, les traemos algunas recomendaciones para esta temporada en la que se han presentado demasiados incendios dentro de nuestro municipio. Como sabemos, durante esta temporada, los incendios forestales tienden a incrementar. Por eso, la Coordinación Municipal de Protección Civil invita a tomar en cuenta las siguientes recomendaciones para prevenir quemas en zonas con maleza. Además, hace un llamado a los propietarios de terrenos baldíos a mantener limpios sus predios. Algunas de las recomendaciones para evitar este tipo de incendios son No arrojar cerillos, colillas o cigarros encendidos en caminos, carreteras o áreas de vegetación. No tirar basura. Las botellas o vidrios pueden iniciar el fuego creando el efecto de lupa con los rayos del sol. No hacer fogatas o dejar nada inflamable después de acampar. No quemar basura. Llantas u hojas secas, ya que el viento puede propagar el fuego hacia otras zonas. En caso de iniciar un fuego controlado, es importante dar aviso a la Coordinación de Protección Civil de nuestro municipio. Además, dado que este tipo de emergencias se han dado por descuidos o actos de vandalismo, la Coordinación exhorta a la población a denunciar cualquier acto sospechoso que ponga en riesgo la integridad de la población. A los números de atención ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública, que son el 244-445-0071 o 244-445-3071. Mientras que para solicitar apoyo de Protección Civil y Bomberos, es importante llamar al 244-445-5757. Esperemos que tenga en cuenta estas recomendaciones, para que así entre todos podamos evitar que haya más incendios dentro de nuestra ciudad y en todo el municipio. Y con esto terminamos las 5 de la Tisco, que son 5 noticias importantes acerca del municipio. Yo soy Omar Martínez y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!